Ayer le informábamos que por el Frente Frío Número 6 se esperaban lluvias torrenciales en Chiapas y Tabasco. Estas precipitaciones ocasionaron el reblandecimiento de un cerro en Chiapas. Allá en la Rainsar murieron cinco niños de edad sepultados en su casa. Hay un informe de las autoridades de Chiapas, han pedido a la población extremar precauciones, intensa humedad en los cerros alrededor de los municipios de Tuxtla y San Cristóbal.